hey qué tal muchachos bienvenidos a este otro capítulo más de bata motos es un gusto tenerlos por acá ojalá se amañen en este vídeo y lleguen hasta el final en esta oportunidad les quiero ofrecer algo diferente va a ser más como un tipo vídeo blog sobre un sitio que genera miedo ir aquí en bogotá para nosotros los moteros ya les digo porque es una zona comercial o más bien una plaza de mercado para motos llamémoslo así se llama la 15 también le dicen la 17 también le tienen otros nombres que realmente vale la pena ir pero si usted no sabe comprar allá mire le pueden estar dando en la cabeza eso sí aclaro no todos allá son así allá conozco personas que venden legal tengo muchos amigos allá pero no falta el aprovechado por ahí que lo quiera tumbar a uno eso sucede con todo con la parte mecánica con accesorios con repuestos he tenido amigos que van allá y mandan arreglar la moto pero no saben dónde ir después les quedamos a la arreglada van a buscar al mecánico y no está por ningún lado no les dan garantía así puede suceder con muchas cosas entonces yo como me conozco esa plaza bien quiero como digámoslo así desmentir ciertos mitos que hay sobre esos temores de ir allá a comprar porque otras digo vale la pena ir hay cosas muy económicas que si usted compra en tiendas de barrio digámoslo así no estoy desameritando los negocios de barrio pero allá son mayoristas entonces hay accesorios y repuestos que salen mucho más barato usted se puede ahorrar un 15 o un 20 por ciento dependiendo del valor del repuesto ya le voy a decir qué debe hacer que no debe hacer usted se va allá al centro de la capital a comprar cualquier pendejada para su moto listo voy a tratar de enseñarle los lugares como más icónicos que todo mundo conoce yo me conozco ese lugar desde hace muchísimo tiempo siempre voy allá a comprar los repuestos me gusta me gusta porque aparte de eso se ven muchas cositas bonitas si usted lleva a 100 mil y es bien enamorado así como yo termina gastándose hasta 300 mil y 400 mil pesos en más cosas para sus motos porque la verdad es abundancia listo parceros entonces espero les guste este nuevo vídeo con un contenido diferente si es así espero que me ayudes a compartirlo con tus amigos me es un poderoso like te suscribas actives la campana de notificaciones me puedes visitar o preguntar cualquier cosa por instagram por facebook a ver si llegamos a los 100 mil suscriptores en 2023 así que acompañen me hasta la 15 voy llegando aquí por la 19 si sigo dándole derecho me encuentro con la avenida caracas aquí a la parte izquierda mía ahí está el sitio de las niñas que les gusta hacer travesuras las que le dicen a uno mi amor sin conocerlo como para que se lleven un punto de referencia esta zona de comercio de accesorios y motopartes va desde la de esta calle 19 hasta la calle avenida jiménez que si no estoy mal es como la 13 y va desde la caracas hasta allá atrás la caracas viene siendo la 14 va hasta la 17 es una zona bastante amplia pues llegando ya a la zona que les mencioné aquí vemos de todo de todo es de todo y sale muchas personas jaladoras a la hora no es que jalen o roben motos no a la hora significa que que lo invitan a uno a visitar los talleres le ofrecen algunos servicios que que necesita entonces en gran mayoría si uno les dice necesito por ejemplo cambiar bandas ellos lo llevan al taller pero hay otras personas que se hacen en la calle trabajando así como vamos allá ya el parcero en la calle pues con esas personas hay que tener un poco de cuidado porque por ejemplo en un servicio que le hagan no le dan garantía se viene a buscarlos y ya no están por ahí entonces tiene que ir a locales no nada de trabajos en la calle ni nada porque pues aquí todo el mundo es mecánico todos esos que están parados ahí que le arreglo que le hago pero en gran mayoría no son capacitados ni son expertos ellos están es al rebusque a lo que llegue entonces uno no puede tampoco dejar la moto para que aprendan ahí a trabajar en la moto de uno pues está muy bien que se la rebusquen pero uno tiene que tener cierta calificación y tener cierta experiencia con lo que uno hace esto los días sábados es intransitable yo creo que la gente escoge como ese día para venir a engañar sus motos a colocarle cosas hoy hay poca gente pero pues más sin embargo siempre como podemos ver se genera como trancón cuando ustedes vengan a comprar cualquier cosa así sea ruedas otro consumible accesorios lujos nunca lleguen a un local y compren ahí ustedes tienen que cotizar en varios lados porque hay veces uno compra y se desplaza hacia otro sitio averigua el repuesto y vale menos para no tener dolor de cabeza es mejor empezar a cotizar y por ejemplo estos negocios son minoristas a mí al principio me pasaba que compraba algo y luego me iba para los mayoristas y ya estaba más económico créanme que aquí los precios son bien baratos pero si vamos hasta los mayoristas son mucho más baratos ellos también venden digamos al de tal si usted necesita una unidad pues le venden se necesita digamos por docenas o más también le venden ya les digo dónde es acá vemos lo que es calcas también hay que cotizar porque hay unos locales de estos que cobran muy caros por un trabajo de calcas hay otros que no yo tengo mi respectivo sitio donde mando a hacer mis mis trabajos aquí vemos a mundi motos a mí me gusta comprar y porque en ocasiones es más económico que los mismos concesionarios ya cuando no hay repuestos aquí pues así voy a los concesionarios aquí ofrecen repuestos originales genéricos si ven al parcero ofreciendo servicio que que le hago que necesita entonces en ocasiones le sirven mucho a uno porque cuando uno viene por primer vez uno no sabe dónde está cada taller especializado en cierto en cierta cosa no por ejemplo los que rectifican los que se encargan en las suspensiones los que hacen mantenimiento general vamos a ir a los mayoristas donde les digo que consiguen sobre todo accesorios y consumibles muy baratos aquí también hay almacenes de los concesionarios aquí al fondo esta onda suzuki ya les muestro entonces tenemos varias opciones este por aquí que en almacenes telar yo hay veces compro ahí tengo dos sitios donde compro este y otro ya les digo de dónde sino que aquí por lo general se hace mucha cola y es muy difícil para que lo tiendan aún aquí hay uno de honda por acá hay uno de suzuki y ya cruzando la caracas allá está el de yamaha también si uno viene a conseguir repuestos originales pero mundi motos vende repuestos originales de todas las marcas y a veces hasta más económicas esperemos que pase ahí el parcero pero acá en estos sitios he comprado también tapas de carenado salen más económicas pues claro que son genéricas no aquí le voy a enseñar un sitio donde yo vengo a comprar la mayoría de repuestos para motos dos tiempos y cuatro tiempos el servicio es bueno voy a cotizar y a comprar unas cosas con eso ustedes se llevan una idea y referencia con lo que consiguen allá en sus respectivos pueblos o ciudades buenas esto se llama optimotos nación fan me regala una manigueta para xz 125 si de close que vale que vale 8 lucas 8.000 que te arrastre desde qué precio tienes de qué precio tengo este así que viene reforzadito en las puertas más la cadena 63 con cadenita que marca no voy a armarlo entonces regáleme un piñón una cadena champion el piñón el piñón de atrás el de adelante ya lo tengo cuando la sola cadena está 30 que otro precio tiene más económico más económica la que está la dragon 28 este 20 no tiene uno como bueno eso viene por calidad y no me gustan así no tiene otro como de mejor calidad no hay cual bueno para que se si hay que estar una marca no es por nada si es bueno 28.000 pongámosle a ver y venga no maneja chojo o casarela en cadena cuánto vale cuánto 50 lucas las bandas de qué precio tiene para que este set a 125 las bandas de 18 ya está marcar tiene pastillas para ns 200 sí claro que marcas las nitros a 8.000 aquí hay como tiendas que se especializan como en vender sólo un tipo de asesorio por ejemplo allá he comprado las luces y vemos tornillos ustedes consigue todos los tornillos si usted se le perdió un tornillo y no lo consigue o le sale muy caro original pues ahí lo consiguen motos y tornillos aquí es ya llegamos aquí a los mayoristas aquí he comprado manubrios salen más baratos que allá donde inicialmente les mostré ahorita cotizamos a ver para que ustedes miren y verá aquí hay otro almacén de sólo lujos estos son mayoristas ya les dentro allá otra cosa parceros si ustedes van a venir acá en moto esté muy pendiente de su moto déjelas con seguro si tienen candado con candado o mejor pague les un parqueadero porque acá se puede perder la moto muy fácil y vamos llegando ya mayorista voy a ver si me dejan ingresar cocas buenas a como tienen los manubrios reforzados los manubrios y como tiene el escape deportivo aquí rines de aluminio se los escapes deportivos de de 180 mil manubrios 160 mil bueno es el sitio de mayoristas donde ustedes consiguen bandas pastillas guayas maniguetas para cada disco de todos y médicos también al por mayor cilindros genéricos válvulas espejos todos estos son mayoristas los discos de close y de arrastres aquí también vemos que son mayoristas barras monochoc carburadores cigüeñales bielas si ven que son locales exclusivamente con con cierto stock de productos entonces sale más económico que comprar en los almacenes donde venden de todo de todo un poquito para que o manzanas 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 bombas de freno pues igual son jerélicas no ya les digo si quieren algo original quiere ir directamente al concesionario aunque también esos almacenes venden original pero pues toca preguntarnos que sean originales y para uno ir a la fija que sean realmente originales le toca uno es ir allá al concesionario como uno llega aquí por lo general siempre entra es como por los almacenes pequeños pues uno se queda comprando allá y ahí es más costoso en ocasiones le dicen a uno no lo tengo pero se lo consigo corren para acá se lo llevan a uno ya se están ganando 20 10 mil depende hay ciertas partes de motos que veces los concesionarios dicen que no tienen arreglo que toca comprar la pieza completa allí les voy a enseñar un sitio donde le hacen cualquier trabajo y le dan solución a su problema se llama geo motos ahí está el fondo ahí le elaboran cualquier eje buje una pieza especial en metal ahí se la hacen en teflón yo he venido a llamar a hacer piezas y pues quedan muy bien hechas o si tienen que traer la medida pero trabaja muy bueno ahí y es rápido y es económico mira y dice espárragos tornillos tuercas ellos hacen todo este tipo de cosas y arreglas manzanas cuando ya tienen juego en los rodamientos ahí las rectifican otra vez voy a mostrarles un sitio es un lavadero pero pues bien es barato pero así mismo es la lavada no entonces uno tiene que saber que está pagando poquito pero pues el servicio no va a ser así tampoco sino que es rápido no sé cómo hacer esos manes pero en media hora ya ya está listo allá hay otro lado a ver cómo está la lavada la sencilla la sencilla la sencilla vale 10.000 en otro lado vale 12.000 son 2.000 diferencia pero pues el tiempo en lo que cuenta ya les muestro cómo queda así está de sucia aquí tenemos el resultado de la lavada de 10.000 pesos se echaron media hora pero pues es no sé la lavada es acorde como como al precio no más 10.000 de agua y jabón cuando ya se quiera lavar bien pues toca llevarla a un lavadero donde 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 echen más tiempo y la ven un poquito mejor allí al frente están siniestros donde venden motopartes de motos que han sido víctima de siniestros que han sido estrelladas los manes las compran son legales y pues venden sus repuestos yo no sé pero aquí se ve mucha moto de ktm porque como sabemos los repuestos de ktm son bastante costosos entonces hay veces sale más caro restaurar una moto que comprar la nueva desde aquí lo que trae es lo que hacen los manes es que las compran así y venden los las motopartes yo he comprado aquí unas cositas una vez que tenía una rc200 que la estrellé y pues sí claro se ahorra uno harta plática mira estas carretas venden pastas plásticos de motos no están en un local pues lo que dicen es que la mayoría son de motos que han sido robadas y las deshuesa entonces venden las partes así como las ven ahí pues no hay una información que diga que es cierto o mentira posiblemente sí posiblemente no bueno aquí voy entrando al centro comercial donde se consigue en todo lo que es vestido accesorios ropa cascos para para motos aquí en estos sitios como les digo yo sin ir a ofender los que me siguen y que trabajan aquí bueno aquí venden de todas las marcas de cascos pero hay que tener mucho cuidado cuando se trate de de cascos de marca porque les pueden vender un casco chingo se ha chiviado a cambio de uno original y sobre todo si se trata de cascos de alta gama que estén por ahí por encima de los dos millones de pesos también aquí vemos lo que son digamos otras cositas aparte accesorios como por ejemplo chaquetas guantes rogeras y aquí vemos hasta su tío de guantes cascos entonces yo la verdad yo siempre he comprado es que como vamos bien o no demás yo siempre tengo amigos me conocen este puesto de casa señora que siempre me ha dado el patrocinio cuando hago eventos de enduro ella siempre colabora uno acá si uno viene y no conoce ella los guía uno se pues tipo de motos y dos y una vez averigüe una rueda trasera allí para mi moto me valía una kenda 410 me valía 145 y aquí me valía 185 mil solamente por caminar como 20 metros así sucede acá una vez compré una exploradora allí que me valió 52 mil pesos y por allá abajo me valía 70 mil pesos entonces lo recomendable es cotizar en varios lados aquí para cada cosa hay un negocio por estos lados también he mandado a hacer trabajos una vez mandé enderezar barras allá los llevo a ese sitio voy derechito para allá donde pueden mandar a arreglar sus monos shop también lo voy a llevar ligeramente a soldaduras especiales donde me hicieron un plato trasero para una moto allá también hacen cualquier trabajo que se necesite de soldaduras especiales por acá hay sitios especializados en mono amortiguadores y suspensiones aquí en este sitio la casa del amortiguador aquí arreglan amortiguadores lo cambian les cambian sellos les echan líquido hidráulico igual por acá por aquí ya empezamos lo que es los tornos y soldaduras especiales voy a darle una vuelta para que ustedes conozcan pues ya está por la 17 aquí aquí vemos los talleres por aquí mandado hacer trabajos mandé hacer un piñón grande para una moto que necesitaba darle más fuerza cualquier trabajo que necesiten por este lado están los famosos los tornos por aquí continuando hacia el sur por toda la carrera 15 pero aquí están todos los que son los talleres de rectificación de cilindros de campanas por acá hay mayoristas de consumibles como por ejemplo aceites hay una cantidad de negocios pues pucha esto es lo único que hay acá pero pues hay que cotizar bien antes de comprar voy derechito a salir allí a la jiménez porque voy a mandar a arreglar a un celular y bueno muchachos pues esto ha sido todo espero le haya gustado este videito como más video blog espero que comparta espero le un like para yo saber si tuvo buenas reacciones y pues seguirles haciendo más videos así de interés como se acuerdan de el vídeo que les hice de las motos sin iva que a muchas personas les gustó mucho pero de todas maneras no tuvo un alcance significativo entonces pues ya no le apuesto a un nuevo vídeo parceros cordial saludo para todos mis bendiciones nos vemos en una próxima